Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy, es un video diferente, un video que estoy muy emocionado de hacer Porque, por fin, ya llego, ya llego mi Nintendo Switch que pedi Y, pues hay que celebrar esta ocasión con algo especial como esto Porque pues, ya llego, ya llego, ya llego el Switch de Amazon Llegó, llego mi Switch de Amazon Ya llego el Switch de Amazon Uy, ya llego, por fin, si Y, pues les quería hacer así como un pequeño unboxing Algo diferente, algo... Pues por lo general yo veo que los unboxings son como de Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo unboxing El dia de hoy vamos a abrir el nuevo Nintendo Switch Estoy muy feliz y emocionado de poder tenerlo aquí Y vamos a comenzar Ok Un Switch Un control Gracias por ver el video Y, pues, la verdad, yo quiero hacer algo diferente, algo así más bonito Porque, pues, ustedes se lo merecen Osea, se merecen todo, todo, todo se merecen Entonces, pues, vamos a intentar hacer un unboxing un poquito diferente Para que vean, pues, para que conozcan que trae un Switch Porque, la verdad, yo no sé, yo no he visto videos de cuando lo abren Solo sé que el Switch es... Osea, ni siquiera estoy seguro de cómo es el Switch Solo sé que es una pantallita que pones en una base Y no, no sé, no sé Entonces, vamos a abrirlo juntos Estoy muy emocionado Muy emocionado, ni siquiera puedo hablar, ¿ya vieron? Osea, osea... Pero, pues, sí, vamos a comenzar ¿Va? Hasta luego Ok, perfecto Bueno, aquí están mis manitas, como pueden ver Saben siempre que es ser modelo de manos Así de, miren esto Y miren esto Y miren, miren un micrófono ¡Wow! ¿Lo pueden creer? ¡Qué bonito micrófono! ¡Wow! ¡Wow! Pero, pues, sí Vamos a quitar todo esto Rapidín Y para poder abrir el Switch así bonito Vamos a quitar esto Y listo Entonces, el micrófono, pues, obviamente lo voy a tener que poner aquí Porque, pues, si no, ¿cómo grabo? Pero, pues, vamos a intentar acomodarlo un poquitín mejor Yo creo que más al fondo Donde no se vea No sé si me vaya a escuchar un poquito distante en este video Pero, lo dudo Entonces, pues, vamos a empezar Bueno, pues, esta es la caja inicial Como pueden ver, el Switch Bonito Switch De hecho, me espanté muchísimo cuando lo vi Lo iba a abrir Pero, me dio miedo Osea, la verdad, sí lo abrí ya Nada más para checar que estuviera todo Porque, como pueden ver, este sellito Ahí, ahí, ahí Debería de haber como un plastiquito Que, pues, ya saben No es el típico plástico que tapa todo Para que no se lo roben Y, pues, no estaba Entonces, me dio mucho miedo Entonces, este es el primer vistazo a un Nintendo Switch Ufa Ok Perfecto Pues, así es Literal, la primera parte es la consola y los Joy-Cons Esto fue lo que vi Ah, pues tenemos el derecho Saben, es muy difícil hacer un video de cabeza Me estoy dando cuenta Y el izquierdo Y el izquierdo Perfecto Ufa Son hermanos Vamos a agarrarlos aquí Rápido Ahora, la consola Tal cual Aquí está Esto, esto es el Switch Ok Pueden ver Tiene ahí sus patitas Tiene Ufa, tiene sus conexiones Vaya Conexiones Tiene patitas Y, pues, todo muy bonito ¿No? Perfecto Ufa Ya estaba empezando a Sufrir con Amazon ¿Saben? Porque, de verdad Me, sí me sacó mucho De donde que no estuviera eso Pero supongo que en aduana Lo revisaron O algo por el estilo Me parece que Ah, sí, este es el controlito El controlito Para que ustedes lo vean derecho Yo lo veo de cabeza No pasa nada Yo me río El control El bonito control Tenemos el control Pues, muy sencillo Muy básico Para poder deslizar Los Joy-Cons aquí Y que quede en forma Pues, más Ay, lo tengo que volcar Más así Más cómoda Que queda bastante bien O sea, se siente Un poquito pequeño Pero, según leí Te acostumbras Tacos, tacos Pues, aquí abajo Tenemos lo de siempre El cable HDMI Supongo Sí, el cable HDMI Vamos a dejarlo acá Porque, pero Ya todos lo conocen Tenemos otro cable El de poder Vaya, todavía trae El ladrillito El ladrillito Qué chistoso Ya no se ven muchos Así con ladrillitos Ya, generalmente Son El puro cable Un poquito más sencillo Ok Y pues Pues ya Eso es todo Ok De hecho voy a intentar grabar Bueno, no Tal vez no Tal vez no Olvídenlo Vamos a dejar acá también Ok Tenemos Uh, las correas Ven que es Tipo el Wiimote Te pones tu correita Y así ya no Ya no se te cae tu Tu pequeño Joy-Con De hecho la puedes usar De pulsera Fashion Así como quieras La cierras Y dices Ay, qué pulsera es No, pues es Es una Switch Este Una Nintendo Switch Exclusiva negra Piano, güey Que me compré Allí en Jamaica, güey Y pues ya Presumen Con pies No sé Supongo Yo que sé Yo no presumo Pero bueno Ah, qué más Tenemos lo de siempre Las Ajá El instructivo Ya saben Ya no vienen tan así Como Uh Es así de Cómo aprender una consola Pues aprieto el botón de poder Y pues va a aprender Básicamente Entonces Vaya, sí debería ser Como de lo de manos O sea, es como de Uh, miren este Switch Ah, viene protegido esto Me parece que esto es la base Y viene Viene muy protegido Vaya Ok Uy, burbujas Ah Vamos a las burbujas Ya A ver A ver Ah Vamos a quitar de hecho Toda la caja Que está muy estorbosa O no O quita O quita estorbosa La quitamos muy rapidín Y pues aquí tenemos Básicamente lo que es El Switch Tenemos los dos Joy-Cons Tenemos el Control para el Joy-Con Tenemos la consola Tal cual Y tenemos nuestra base Donde podemos cargar Y conectar todo Mira nada más Qué bonito Les presento El nuevo miembro del canal Amigos Estoy muy feliz Ok Tenemos todo lo básico Nintendo Entrada Ay, como apunto Ah, ahí está Entrada HMI Ah, la basecita para conectarlo Y pues ya saben, ¿no? Esto sí Según yo sí lo he visto Ah, tiene dos puertos USB Qué agradable Son USB 2.0 Me parece Todavía no llegan a ser tres O sea que son En velocidad Más o menos Lo normal Pero pues sí Básicamente esto es el Nintendo Switch Si tenían la duda Yo sé Yo sé que tenían la duda De cómo es ¿Cómo, pocho? ¿Cómo viene un Nintendo Switch? Y pues nada más Eso sería todo Vamos a acomodar todo Para que lo vean así Bien chulo Bonito Precioso Y pues sí Lo compré en color grisecillo Porque el de colores Estaba agotado Y no me quería esperar La verdad Otras dos semanas Ya tenía prisa De comprar el Nintendo Switch Porque Además de eso Espérense Espérense Compré Este Smash Compré Zelda A Breath of the Wild Compré además de eso Mario Kart Que yo creo que de eso Podemos hacer muchos videos Así con amiguitos Y así Inclusive Si Si alguna de esas 60 personas Que me ven Que están suscritas Bueno De esas 10 personas Que me ven en los videos Ah Tiene Mario Kart O tiene Switch Y quiere jugar Pues Estoy más que abierto Soy No creo que sea bueno Porque pues apenas Es la primera vez Que lo voy a usar Pero Pues les prometo Risas A través del chat De voz Me imagino que también Tiene chat de voz Quiero pensar La verdad No sé nada ahorita De Switch Y pues sí Compré esos Mario Kart Y me falta uno Compré el de Pokémon Que Pokémon Pues ya saben A mí me tocó La generación Que le sigue a este juego Pero Pues si me gustan Los juegos de Pokémon Están entretenidos Digo Y si te sigue El Pokémon Más entretenido Siempre me encantó Pokémon Amarillo Por eso Y pues yo pienso Que es un juego Muy bonito En 3D Por fin El sueño Pero bueno Sin más que agregar Pues esto es el Switch Básicamente Esto es el Switch Y los cables Y pues espero Que hayan disfrutado Este bonito Unboxing Un poquito diferente De lo normal De Ay miren Este es la pantalla Y el de este Felicidades Adiós Y pues sí Solamente eso Espero que lo hayan disfrutado Ya saben Como siempre Miren como voy a hacer Este efecto Si les gustó el video Dejen su me gusta En la parte de abajo Perfecto Suscríbanse Para más videos así Y pues nada Espero que tengan un día excelente Y nos vemos En el próximo video Bye